A todos, buenos días licenciada Elizabeth Morales, muchas gracias por estar aquí, por este, a todos los presentes, qué bueno que vivieron, qué bueno que están, a todos los que, en su comité que trae ustedes licenciadas, pues hoy hemos tenido la oportunidad de que nos visitaran, pero estamos muy contentas porque hoy sí se decidió venir a visitarnos, muchas gracias a usted y a todos los comités. Gracias.